Sale pues por ahí seguimos avanzando con los correos inéditos Llame el correo del aguacate, márcale con podcast I feel like I'm living in paradise Tiene una troca bonita, una Toyota por cierto Así se pase a la mani, siempre feliz y contento Era de sangre valiente, michoacano cien por ciento Domingo cinco de marzo del dos mil dos se corría Como a las seis de la tarde, dijo que pronto volvía Aún no saben si está vivo o si ya no está con vida Su madrecita llorando, llorando se lo decía Por favor hijito mío, no te vayas este día Tengo el mal presentimiento de que volverás sin vida Él nunca quiso escuchar los consejos de su madre Y se empezó a involucrar en cosas irremediables Y no desaparecieron esas falsas amistades Allá en Phoenix, Arizona, tenía muchas amistades También allá en Nueva Italia, en Sonora bien lo saben Y era pollero el muchacho, apodado el aguacate Sus carnales lo recuerdan, siempre feliz y contento Con quien el muchacho alegre, con esa se acuerda el perro Cuando siempre lo miraban, firmando hierba en los cerros ¡Suscríbete al canal!